¿Podría continuar? Sí, la página 68, ¿verdad? Sí. Ya. Fui a mi arcoba e hice lo que se me había aconsejado. Cuando volví con la pistola estaba ya la mesa despejada y Olmes, como otras veces, mataba el tiempo arañando las fuertes de su violín. Cada vez es más espesa la maraña. Observó al verme entrar. Acabó de recibir desde América con tentación de mi telegrama y resulta que me hallaba en lo cierto. Explíquese. Pedí entonces un paciente. Este violín requiere cuerdas nuevas, dijo evasivamente Olmes. En fin, métase la pistola en el bolsillo y cuando se nos presente aquí ese pájaro, háblele sosegadamente. Yo me ocupo del resto. Evite las miradas insistentes. No vaya a despertar en el... No vaya a despertar en el sospecho. Son en este instante exactamente las ocho. Comente mirándole al reloj. Estará probablemente aquí pasados unos minutos. Deje la puerta entreabierta. Así ahora introduzca la llave por la parte de adentro. Gracias. Encontré ayer esta rareza en un puesto de libros de lance. Se trata de... Sergentes impreso en latín por una casa de vieja en los Países Bajos allá en el año 1642. La cabeza del rey Carlos no había rodado aún por el cadarzo cuando este pequeño volumen de tejuelos marrones dio la luz. ¿Quién es el impresor? Ya. Puede continuar, señor Silva. Dennis. ¿Philip de Croy? ¿Philip de Croy o quien quiera que sea? En la guarda con tinta casi borrada por los años está escrita la leyenda ex-libris William White. Me pregunto quién será el tal William White. Probablemente un pragmático del siglo XII. 17, perdón. Como se echa de ver por el estilo abogadesco de su prosa. Pero he aquí nuestro hombre según creo. En ese instante se oyó en la entrada un fuerte campanillazo. Sherlock Holmes se incorporó suavemente y puso su silla frontera a la puerta. Oímos los pasos de la criada. Oímos los pasos de la criada a través del vestíbulo y después el ruido seco del picaporte al ser accionado. ¿Vive aquí el doctor Watson? ¿Vive aquí el doctor Watson? Preguntó una voz clara, aunque más bien áspera. No pudimos escuchar la respuesta de la sirviente, pero la puerta se cerró, siguiendo a ese ruido el de unos pasos de escaleras arriba. Se apoyaban los pies sobre el suelo indecisamente, como arrastrándose. A medida que estas señales llegaban a mi compañero, una expresión de sorpresa iba pintándose en su rostro. Vino a continuación la penosa travesía del pasillo. Y por fin unos débiles golpes de nudillos sobre la puerta. Adelante, exclamé. A mi convocatoria, en vez de la fiera humana que esperábamos, acudió renqueando una anciana y decrépita mujer. Pareció deslumbrada por el súbito destello de la luz. Y tras el usar una reverencia, permaneció inmóvil, parpadeando en dirección nuestra, mientras sus dedos se agitaban nerviosos e inseguros. En la palpícara. Hasta ahí. Ya. ¿Tengo o no tengo otra pista? Hasta ahí. ¿Tengo o no tengo otra pista? ¿Tengo o no tengo otra pista? Hasta ahí. Vamos a ver quién es el criminal. ¿Qué les piden a Watson y a Sherlock Holmes cuando reciban al sospechoso? ¿Qué le piden? ¿Cómo tiene que recibir al sospechoso? Gracias. De manera tranquila. ¿O de manera violenta? Eso, eso. De manera tranquila. ¿Ya? Entonces, la actitud violenta siempre va a ser en este caso una determinación de quién podía ser un criminal. ¿Sí? Estaban esperando que la persona que venga, venga con violencia. Por eso estaban preparando un revólver. Entonces, obviamente, en este caso, la pista que podía generar que hay un sospechoso ahí o que es alguien y que les causa sorpresa al rato que ven a una anciana llegar, es eso, la actitud violenta. ¿Sí? Que es siempre la pista de un crimen, ¿sí? Si no tiene reparos para matar a alguien en este caso, menos reparos tendrá para atacar. Entonces, obviamente, siempre va a tener una actitud violenta. Entonces, tomando en cuenta de cómo estaba hecho el crimen y todo el asunto, entonces pensaban que lo que iba a llegar es una persona muy violenta. ¿Sí? ¿Kerli, podría continuar? Mandelice. Página 69. O 70 en este caso, creo yo. 70. Sí. El vegestorio. El vegestorio se desenterró de sus ropas un periódico de la tarde y señaló nuestro anuncio. Aquí me tienen en busca de lo mío, caballeros, dijo improvisando otra reverencia. Un anillo de compromiso, perdido en Brixton Road, pertenece a Misari, casada hace 12 meses, con un hombre que trabaja con Camero en un barco de la Unión. No quiero ni decirles lo que pasaría si a la vuelta ve a su mujer sin el anillo. Es de natural y rasible y malísimas pulgas cuando le da la botella sin ir más lejos. Ayer fue la niña al circo. Este es el anillo, pregunté. El señor se ha alabado, exclamó la mujer. ¡Feliz noche! Le aguarda hoy a Sally. Este es el anillo. ¿Tendría la bondad de darme su dirección? Inquidito mandó un lápiz. Duncan Street 13, Holmes Ditch, muy a desmano de aquí. La calle Brixton no queda entre Holmes Ditch y 5 alguno. Tercio entonces, Sherlock Holmes Cortante. La anciana dio media vuelta mirándole vivamente con sus ojillos enrojecidos. El caballero pedía razón de mis señas. Dijo, Sally vive en el 3 de My 5 Place. Su apellido es... Sigo. Ya. Mi apellido es Sawyer. Continúe en este caso, Andrea. Dígame. Una pregunta. Eso que usted dijo de la actitud violenta, ¿hace referencia a lo que dice que ellos estaban esperando una fiera humana? Sí. Ellos estaban esperando a alguien más violento y llegó otro tipo de persona. Ayer dice. Sí. Ya. Andrea. Ya. A ver. Mi apellido es Sawyer. Y ella, Denise. Denise Portón, Denise. Su marido un chico capaz mientras está navegando. Los jefes, por cierto, lo traen en palmitas, pero no tanto en tierra a causa de las mujeres y los bares. Aquí tiene usted el anillo, señora Sawyer. Señor, interrumpió de acuerdo con una señal de mi compañero. No dudo que pertenece a su hija y me complace de volverlo a su legítimo dueño. Con mucho sumerio de bendiciones y haciendo de protestas de gratitud, aquella ruina se embolsó el anillo, deslizándose después escaleras de abajo. En ese mismo instante, Sherlock Holmes saltó literalmente de su asiento y acudió veloz a su cuarto. Transcurridos apenas unos segundos, apareció envuelto en un abrigo largo y amplio de los llamados Ulster y vestió el cuello con una bufanda. Voy a seguirla. Me espetó a bocajarro. Se trata sin duda de un cómplice que nos conducirá hasta nuestro hombre. Aguarde aquí mi vuelta. Apenas si la puerta principal se había cerrado tras el paso de nuestra visitante. Cuando Holmes se precipitó escaleras abajo, a través de la ventana pudo observar a la vieja caminando penosamente a lo largo de la acera opuesta, mientras mi amigo la perseguía a una prudencial distancia. O es todo un disparate, pensé. O esta mujer le llevará a la entraña del misterio. Ya, hasta ahí tengo una pista más. ¿Cuál sería? ¿Por qué decidió seguirla a la vieja? ¿Qué le dio indicios de que le estaba mintiendo? A ver, dice, dice, ¿y dónde vive usted, no? Y ella dice en la 13 Duncan y Hounstead, que es mucho camino desde aquí. Y él sospecha de que no le está diciendo la verdad sobre la dirección. Porque dice, entre la carretera a Brixton y Hounstead, no hay ningún circo. ¿Sí? Entonces, como que se da cuenta y le pregunta sobre más detalles sobre la dirección. En el caballero me preguntó de dónde vivía su sal y ocupa habitaciones amuebladas en el 3 Mayfield Plague Camp. Entonces, en este caso le pregunta sobre más detalles. Entonces, la mentira sobre los detalles de la dirección que dio la vieja le pudo haber dado sospechas y por eso decide seguirla y buscarla como cómplice. ¿Sí? Esa sería la otra pista. Dicen, puede repetir. En este caso es la mentira sobre la dirección que dio la anciana. Esa es la pista. ¿Sí? Ya. ¿Podría continuar, Yuleika, la puerta del vestíbulo? ¿Sí? Lice, me dijo a mí, solo escuché Yuleika y no escuché nada más. ¿En qué? Siga, siga con la lectura. Entonces, ¿qué da vos, Lice? La puerta del vestíbulo. Página 71, 72, una de las doces. ¿Sí? Página 71, 72, una de las doces. Siga, Yuleika, ya encontró. No. Hasta que encuentro, Yuleika, sigo yo a ver qué, a ver si se encuentra. La puerta del vestíbulo se había cerrado. ¿Yuleika se encontró? Yuleika. Sí. Ya, siga. Creo. Ya. Ya. Eh, Holmes había partido al filo de la neve, no teniendo noción de cuándo volvería. Decidí matar el tiempo, aspirando estúpidamente el humo de mi pipa, mientras fingía leer la viete bohème de Henry Murger. Ya eran las diez, y oí los pasos de la sirviente, camino de su dormitorio. Sonaron las once, y el más cadencioso taconeo del alma de llaves cruzó delante de mi puerta, en dirección también a la cama. Serían casi las doce cuando llegó a mis oídos el ruido seco del picaporte de la entrada. Ver a mi amigo y adivinar que no le había asistido, el éxito fue todo uno. La pena y el buen humor parecían disfrutarse en él. La preeminencia, hasta que de pronto llevó el segundo la mejor parte. Y Holmes dejó escapar una franca carcajada. Por nada el mundo permitiría que la Scotland Yard llegase a saber lo ocurrido, exclamó, derrumbándose en su butac. He hecho tanta burla de ellos que no cesarían de recordármelo hasta el fin de mis días. Si me río, ¿por qué adivino que a la larga me saldré con la mía? ¿Qué hay? pregunté. Le contaré un descalabro. Escuché a la vieja, había caminado un trecho cuando comenzó a cojear. Dando muestras de tener los pies baldados. Al fin se detuvo e hizo señal a un coche. Aporté la distancia con el propósito de oír la dirección señalada. Al coche, aunque por las voces de la vieja, bastantes a derribar una muralla, bien pudiera haber expulsado tanta cautela. ¿Podría seguir, Cristian? ¿En qué parte? A ver. Número de página que terminó, Yuleika. Llévame al 13 de Duncan Street, un cuchillo. Habrá dicho antes la verdad, pensé entonces para mí, viéndola ahí adentro del vehículo, me enganché a la trasera de este. Se trata de, se trata del último, por cierto, de un arte que todo detective debería dominar. En fin, nos pusimos en movimiento, sin que una sola vez aminoraran los caballos su marcha hasta la calle en cuestión, antes de alcanzada la decimotercera puerta, desmonte e hice lo que quedaba de camino, a pie, más bien despacio, como uno paseante cualquiera. Vi detenerte el coche. Su conductor saltó del pescante y fue a abrir una de sus portesuelas, donde permaneció un rato a la espera. Nadie asomó la cabeza. Cuando llegué allí, estaba el hombre palpando el interior de la cabina con aire de pasmo. Al tiempo que adornaba su colera con el más florido rosario de improperios que jamás haya escuchado, no había trazado del pasajero, quien aseguró, creo va a demorar no poco rato el importante de la carrera al preguntar el número 13. Supe que se hallaba ocupado por una respetable industrial de papeles pintados del nombre Kellwick y que ninguna persona apellida de, apellidada Sawyer o Dennis había sido vista en el reprido inmueble. Así, pretende usted decirme, asombrado, que este viaje y vacilante anciana ha sido capaz de saltar del coche en marcha sin que usted o el piloto se apercibieran de ello. Ya, Lisen. Ya, termine por favor, Alejandro. Ya contó. No, Lisen. Ya le voy, ya le voy a enviar otra vez el audiolibro, Alejandro, sí, para que siga. A ver, por favor, termine, Danieli. Solo falta una página. A ver, Dios confundirá a la vieja. Dijo con mucho énfasis, cielo, cielo, con viejas nosotros y viejas burladas. Ha debido tratarse de un hombre joven y vigoroso. Amén de excelente actor. Su caracterización ha sido mejorable. Observó sin duda que estaba siendo perseguido y se las compuso para darse, para darme estinazo. Ella demuestra que el sujeto tras el cual nos afanamos no se haya tan desasistido. Como yo pensaba, y que cuenta con amigos dispuestos a jugarse algo por él. Bueno, doctor, parece usted agotado. Siga mi consejo y acuéstese. Me acordaba en verdad al límite de mis fuerzas. De modo que di por buena aquella invitación. Dejé a Holmes sentado frente al fuego en brazas y muy tratada ya la noche. Pude oír los aves y melancólicos gemidos de su violín. Señal de que se hallaba el músico meditando sobre el extraño problema pendiente todavía de explicación. Ya. En este caso, entonces, hay una segunda mentira. Según el relato, al final la anciana no se apellidaba Sawyer. Sí. Entonces, es una segunda mentira en la que en este caso están tomando en cuenta el rato que le siguió. Y esta también podría ser una pista. Pero algo más dice, en este caso, sobre el criminal o sobre el posible criminal o el posible sospechoso que está relacionado con la vieja. ¿Qué más dice dentro del relato? Al final, ¿era una vieja o no era una vieja? La que fue a la casa. Sí. Ah, sí fue. Sí era una vieja. O era un joven disfraziado de vieja. Las dos cosas. A ver, la idea es que según el relato que hace Holmes al final, por la, por la, en este caso, por la forma en que la supuesta vieja agarra el coche y se va y con la agilidad con la que se logra escapar, no resultaría una anciana en sí, sino por, sino un joven disfrazado de anciana. Entonces, esa sería la, el otro, el lo, el lo, en este caso es la otra pista que tendría para seguir analizando el tema del crimen. Entonces, esas pistas podemos sacar de este capítulo. Ustedes tienen que seguir hacia las otras. Según lo que estamos en este relato, en este caso ya vamos al final casi del, de este video. Mejor, en este caso, se les sigue, sería mejor que lo sigan con el siguiente. Entonces, yo le voy a poner en el chat ahorita la dirección de este de acá. Para que lo sigan con este siguiente, ¿sí? Ya. De este, de este libro. De este libro se han creado algunas, algunas versiones y podemos hacer algunas comparaciones, ¿sí? Ya. Y, eh, existe también una película. Ya. Pero vean cómo empieza la película. Y, eh, existe también una película. Y, eh, existe también una película. ¿Sí? Sí. Ya. Le voy a adelantar el asunto de los créditos para que solo se vea lo que entra. Y, eh, este video. Y, eh, existe. Y, eh, este video. Así. ¿Quién puede tocar la campana de la iglesia? A lo mejor no es nadie, padre. Quizás un algo. Y ese algo es el que la toca. No existen ni los fantasmas ni los monstruos. Te lo he dicho muchas veces. Pues algo degolló las ovejas de Charlie Rousseau. Y ese algo no dejó huellas. Trenvia noche un brillo extraño moviéndose a través de las marismas. Y esta mañana encontró dos ovejas muertas. Sí, estaban degolladas. Tal vez lo mismo que mató esas ovejas toca la campana. Hace un rato me dirigí a entregar una carta urgente a la mansión Penrose cuando una luz extraña apareció en la carretera delante de mi globo. Se movió rápidamente hacia las marismas y desapareció en la niebla. Di la vuelta al coche y me vine aquí. Es extraño. Primero la luz y ahora la campana. Tiene que haber una razón lógica para que la campana toque a estas horas. Y voy a averiguar de qué se trata. Llévame a la iglesia, Pots. ¿Qué hago con la carta? Ya, como ven, en este caso, en la adaptación, no entran conociendo a Sherlock Holmes. Supuestamente Sherlock Holmes ya existe. Y por ahí se va ya directamente al crimen en sí. Ustedes tienen que avanzar hasta, en este caso, después de este capítulo que acabamos de hacer, faltan dos para que se acabe la primera parte del libro. Y tendrían que avanzar por lo menos tres capítulos de la segunda parte. Entonces tendría, el capítulo se llama John Ferrier habla con el profeta. Y van sacando las pistas en guiones en las hojas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántas pistas deben ser? Independientemente de las que encuentran, no puedo decir. O sea, por lo menos, ahorita, por ejemplo, encontramos unas cinco. ¿Sí? Entonces, si por lo menos por capítulo hay unas cinco por capítulo.